Bienvenidos a Sin Código Postal. Estás viendo la guía de cómo camperizar una furgoneta paso a paso y en este capítulo vamos a ver qué tipo de madera usar y cómo construir los muebles. En el mercado hay muchísimos tipos de madera y cada uno tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver cuál es el mejor tipo de madera para construir los muebles de la furgoneta. La primera característica que tenemos que buscar en una madera es que sea resistente ya que va a soportar gran presión debido a que muchos muebles van a tener mucho peso encima incluido el nuestro cuando nos sentamos o el de la cama cuando estamos durmiendo. Y además no es lo mismo construir un mueble para una casa que para una furgoneta ya que en la casa los muebles no se mueven mientras que en la furgoneta los muebles los llevamos con nosotros y van a estar constantemente sufriendo ese traqueteo de un vehículo en marcha. Para una furgoneta también es muy deseable que la madera pese muy poco. Para un mueble normal realmente nos da igual si pesa mucho o poco pero en la furgoneta cada kilogramo que llevemos de más cuenta. Y es que la diferencia entre una madera pesada y una ligera pueden ser cientos de kilos y eso es la verdad que se nota mucho en el consumo. Por lo tanto si no quieres que el consumo se te dispare coge una madera que sea lo más ligera posible. Finalmente la tercera característica que buscamos es que sea bastante resistente a arañazos y a la humedad puesto que en la furgoneta vamos a estar constantemente subiendo, bajando, mascotas, fuera puede estar lloviendo, mojamos todos los muebles por lo tanto si son lo más resistente posible a la humedad y a los arañazos mucho mejor. Existir existen miles de tipos de madera, pero vamos a analizar los más comunes y los más recomendados para poner en nuestra furgoneta. El aglomerado es un tipo de madera que no es más que viruta o resina de madera pegado con diferentes tipos de cola. Se trata de un material bastante pesado, un tanto poroso, por lo que no es resistente a la humedad y que además no es para nada estético. Aunque no sea una madera totalmente recomendable para poner en una furgoneta la verdad es que es la madera más barata que se puede encontrar en el mercado por lo tanto si tienes un presupuesto muy muy limitado el aglomerado puede ser una buena opción. No obstante debido a esa porosidad y a esa mala estética para ponerlos en la furgoneta primero hay que barnizarlos o aplicarle algún tipo de formica, de pintura especial. El DM también es fibra de madera, muy parecido al aglomerado, de hecho el proceso de fabricación es muy 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 similar. La diferencia radica en que el DM es más compacto, por lo tanto es más resistente para construir los muebles, pero también es más pesado. Al igual que el aglomerado no es resistente al agua, aunque en los últimos años se puede encontrar en el mercado DM hidrófugo, por ejemplo lo puedes encontrar en Leroy Merlin. La melamina no es más que aglomerado disfrazado, es decir, en su interior es aglomerado en esencia y lo que se hace es añadirle una lámina de PVC por encima y por abajo para embellecerlo y hacerlo de una manera más resistente al agua. No obstante, aunque el tema del agua se ha solucionado en parte, seguimos con el problema de que es madera muy muy pesada. Esta sí que es la madera buena para construir los muebles. El contrachapado es un tipo de procesado de madera compuesta por unas finas láminas de madera pegadas entre sí y debido a esta particular composición es una madera muy ligera y a la vez también resistente. Debido a este proceso de fabricación y de procesamiento, el contrachapado es un tipo de madera muy ligero y bastante resistente, por lo que es el tipo de madera ideal para construir los muebles de la furgoneta. Además también tiene buena estética, lo que le convierte en bueno, bonito y lo malo que no es demasiado barato. Luego os pondré una tabla comparativa de los precios de los diferentes tipos de madera. Pero volviendo al contrachapado, también hay que decir que por defecto no es resistente al agua. Por lo tanto, hay que buscar el tipo adecuado para poner en la furgoneta. Aunque desde fuera todos los tipos de contrachapado pueden parecer igual, el contrachapado de chopo es el más ligero de todos y es el perfecto para construir muebles muy ligeros. No obstante, como contra, al ser tan ligero es el que es también menos resistente. Por lo tanto, si queremos construir un mueble o una cama con este material, debemos utilizar al menos 2 centímetros de contrachapado de chopo, puesto que si no tiende a curvarse y a deformarse. Al otro extremo está el contrachapado de pino, que es el contrachapado que más pesa. Sigue siendo más o menos ligero y tiene además la ventaja de que es más resistente. Y entre ambos dos está el contrachapado de abedul. Es el que ofrece unas prestaciones más intermedias, es decir, es el equilibrio entre dureza y entrepeso. Por lo tanto, es una opción muy buena para construir los muebles de la camper. Por último, vamos a ver el contrachapado fenólico, también conocido como contrachapado de okume, que no es más que contrachapado de cualquiera de los tres tipos que hemos visto, solo que se le ha añadido un tratamiento posterior para hacerlo resistente al agua. Por lo tanto, es la madera que mejor le va a ir a zonas que van a estar más en contacto con el agua y con el desgaste, como pueden ser en cimeras donde están los fregaderos, baños, suelos... No hace falta que pongas toda la furgoneta de contrachapado de kume. Si tienes presupuesto, está bien, es una garantía adicional. Pero yo lo que haría sería eso, poner a las zonas donde van a estar más en contacto con el agua y el desgaste o kume. Y para el resto de la furgoneta, contrachapado normal. Evidentemente, una razón de peso para elegir un tipo de madera u otra es el precio que tiene. Como puedes ver, el precio de las maderas va en orden ascendente según el orden que lo hemos mostrado. No ha sido casualidad. En primer lugar, el aglomerado es la madera más barata, seguida de cerca por el DM en la fibra de madera. Luego está la melamina, que evidentemente es algo más caro, puesto que tiene esa lámina de PVC que lo protege y lo embellece. Y para finalizar, y con distancia, está el contrachapado en sus diferentes modalidades. Y finalmente, lo más caro de todo es el contrachapado fenólico por esa resistencia que tiene al agua. Por lo tanto, como ya hemos dicho y como podéis prever, la madera que recomendamos es el contrachapado, puesto que aunque sea una inversión, es una inversión a futuro. Puesto a que los muebles que construyamos con contrachapado van a durar mucho más que si lo hubiéramos construido con cualquier otro tipo de madera. Además, como es la madera más ligera, reduciremos de una manera bastante apreciable el consumo. Puede que solo bajes una décima el consumo a los 100, pero cuando le haces 100.000 kilómetros a la furgoneta, eso ya se empieza a notar. En cuanto al grosor que utilizar para construir los muebles, recomendamos que mínimo mínimo un centímetro para zonas donde no vayan a tener peso, como pueden ser altillos o algún tipo de armario pequeño. Como norma general, utilizar un centímetro y medio para construir la mayoría de los muebles y de los diferentes módulos. Y para las zonas que vayan a recibir bastante presión, bastante peso encima, como puede ser una cama, utilizar al menos dos centímetros o al menos poner algún tipo de refuerzo en forma de cuadradillo de madera o de metal. Y ya hemos visto los tipos de madera. Y hasta aquí este episodio. Recuerda que en nuestro canal tienes todos los vídeos de cómo camperizar una furgoneta paso a paso, desde la compra hasta la homologación. Si te ha gustado dale a like, comparte con tus amigos y nos vemos en siguientes episodios furgoneteros.